...del grupo, ¿no? De que por ahí perder una final como se perdió no es nada fácil, seguramente no es un inicio complicado, ¿no? Sobre todo hemos perdido partidos sin merecerlo, también, entonces a veces es difícil y cuando el resultado no se da empieza a generar duda de parte de la afición, de parte de la prensa y es entendible también, ¿no? Pero acá, como te decía recién, hay un grupo de trabajo que le duele lo que está pasando y cuando te duele algo es mucho más fácil salir y no tengo duda de que el fin de semana no vamos a partir la madre por esta institución y vamos a salir adelante ya a partir de este fin de semana. América llega dolido después de perder ante la Chivas, pero también con ánimo de revancha, sabiendo que perder dos clásicos consecutivos es un lujo que no pueden darse. Con América está prohibido perder todos los fines de semana, o sea, nosotros tenemos ese pensamiento de que nos jugamos cada partido una final y lo tomamos así realmente, a veces las cosas no salen, pero queremos salir de esto, ¿no? De a poco creo que el equipo va a encontrar el funcionamiento que nos pide el director técnico, nosotros vamos a agarrar confianza porque te decía recién, o sea, hay grandes jugadores, las cosas no han salido, pero creo que con el convencimiento que tiene el equipo las ganas, el deseo de salir adelante es muy grande, así que bueno, de a poco creo que el equipo va a estar mejor.